Noticias de última hora, urgente, una avalancha sepulta partes de un pueblo minero en Filipinas. Los equipos de rescate luchan por encontrar a decenas de desaparecidos después de que un corrimiento de tierra sepultara autobuses y casas en un pueblo minero del sur de Filipinas. El corrimiento de tierras, provocado por las fuertes lluvias, derrumbó parte de la ladera de una montaña sobre un remoto pueblo de la provincia de Dabao de Oro, en la isla de Mindanao, el martes por la noche, causando al menos 5 muertos, 31 heridos y 3 evacuados en helicóptero. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!